Esta semana en 52 Rankings vamos a contarte de los videos más terroríficos de los youtubers. Aprovechando que ya casi es Halloween, vamos a hablarte de algunos creadores que nos han mostrado momentos súper aterradores en sus canales que nos dejaron los pelos de punta. Muchos de ellos son simples montajes para asustar a sus suscriptores, pero hay otros que no tienen explicación alguna y eso los hace el doble de escalofriantes. Seguro ya te dio curiosidad conocerlos, así que vamos a ver cuáles son. En la novena posición se encuentran los polinesios, que últimamente andan más terroríficos que nunca. Y no lo decimos solo por su casa maldita en Six Flags. Como sabes, Lesslie, Karen y Rafa adoran las experiencias aterradoras, pero una que compartieron con todos sus polinesios y que nos dio bastante miedo fue aquella vez que se metieron solos a explorar un edificio abandonado. Y aunque en realidad no pasó nada fuera de lo común, todo el video está bastante creepy, ya que en ocasiones se pueden escuchar ruidos extraños y se ven sombras en el fondo. ¿Qué pasó? En el octavo lugar tenemos a Logan Paul, que se ha encontrado con la muerte cara a cara más de una vez. Pero no nos referimos a su video del cadáver en Japón, sino a otro donde contactó a un ente del más allá. Esto nos lo contó él mismo en un video que hizo durante la grabación de un show dentro de un hospital psiquiátrico. Supuestamente el lugar estaba embrujado y se escuchaban ruidos muy extraños. Así que Logan utilizó uno de los radios para investigar y terminó escuchando la voz distorsionada de un chico llamado Jacob, que al parecer había muerto hace varios años en ese lugar. En la séptima posición tenemos a los chicos de Hooky Love, que ahora lo inicia las tendencias más cool del momento y hace unos cuantos meses decidieron hacer el reto de pasar 24 horas dentro de un cementerio. Por si eso fuera poca cosa, los chicos se pusieron a hablar con el velador del lugar y él les contó algunas historias bastante terroríficas. Además, todos ellos comenzaron a ver y a escuchar cosas extrañas mientras más se hacía de madrugada. Y para hacerlo aún más escalofriante, Juan decidió explorar el lugar solito cuando todos los demás ya estaban dormidos. ¿Tú te atreverías a hacer algo así? La sexta posición es para un video super creepy en el canal de Ryan Hoffman, en donde Rayito va con algunos de sus amigos a visitar un edificio abandonado que además guarda una historia bastante tétrica. Al parecer ahí falleció una niña pequeña hace un tiempo y el lugar está super embrujado. Pero para asustarse por completo, los chicos decidieron jugar con la Ouija para ver si lograban hablar con el espíritu de la niña. Después de un rato las cosas empezaron a tornarse muy terroríficas, ya que lograron contactar a un ente del más allá. Pero no uno muy amigable, que digamos. Justo a la mitad de este ranking se encuentra Eva de Metal, que siempre ha tenido un gran amor por todo lo oscuro y misterioso. De hecho, uno de sus videos más escalofriantes es uno donde prueba la famosa Ouija con una amiga suya. Y ya sabes que ese tipo de experimentos nunca terminan bien. Eva decidió hacerlo 100% creepy, así que se fue a un parque vacío a la mitad de la noche. Y al parecer ese pedul sí funcionó, ya que el puntero de la Ouija comenzó a moverse y las chicas se espantaron tanto que no pudieron ni terminar el video. En la posición número 4 se encuentra un suceso completamente macabro que le ocurrió al youtuber estadounidense Lance Stewart. Sí, el que se cortó por accidente un dedo haciendo un video, ¿te acuerdas? Pues al parecer la mala suerte no deja de perseguirlo, ya que según lo que nos han contado, también ha tenido un par de experiencias paranormales bastante intensas. La peor de todas es una en donde se ve que algo lo jala de su cama mientras está dormido. Muchos dicen que ese video es súper falso, pero aunque todo haya sido un montaje, sí, logró sacarnos un buen susto. ¡Lizzi! 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 El tercer lugar de este ranking es para un youtuber que también ha tenido un par de experiencias paranormales bastante aterradoras. Te hablamos de Gonzov, que el año pasado nos compartió un par de videos que lograron ponernos la piel chimita. En uno nos muestra todas las veces que los objetos se mueven en sus videos. Y aunque en algunos podemos notar que son falsos, hay otros que no tienen explicación alguna. Pero sin duda el más terrorífico de todos es un video muy al estilo de actividad paranormal, en donde algo le quita las sábanas y le jala los pies mientras está dormido. En el segundo lugar tenemos a un par de youtubers que por andar explorando lugares abandonados, se encontraron con cosas que desearían jamás haber visto en sus vidas. El primero de ellos es Lewis Clark, un chico británico que se dedica a hacer videos de terror en su canal. En una ocasión se metió a explorar una casa abandonada, y lo que encontró lo mató de miedo, ya que en un momento vio un rastro de sangre fresca y al seguirlo encontró un cuerpo debajo de una sábana. Algo similar le pasó a Exploring with Josh, que dentro de una escuela abandonada encontró una habitación donde al parecer se hacían rituales satánicos, ya que estaba cubierta de sangre y había una silla en el centro con un símbolo medio creepy. No sabemos si estos videos son reales o no, pero por nada del mundo nos gustaría averiguarlo. En el primer lugar de este ranking tenemos un par de videos súper terroríficos de Jake Paul y el Team Ted, que al parecer tienen una pequeña obsesión con las cosas paranormales. En varias ocasiones han visitado lugares abandonados, y por si eso no fuera suficientemente escalofriante, incluso han jugado a la ouija mientras están ahí. Pero sin duda el video que más miedo nos ha dado, es el que contactaron a un chico llamado Eric dentro de un hospital psiquiátrico desolado, ya que cosas muy extrañas comenzaron a suceder, y uno de ellos incluso terminó viendo un espíritu maligno. ¿Te asustó? Pues dinos en los comentarios cuál de estos videos terroríficos de los youtubers te dio más miedo. Y no dejes de decirnos si conoces a algún otro que se nos haya pasado mencionar, para hablar de él en otra ocasión. Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 Rankings. Con este van 45.